Porque ahora ya no le haría el feo a un reality de convivencia. O sea, que yo ya acepté un reality. Impactada. Así quedó Meche Pacheco luego de esta pregunta, pues su opinión sobre los realities de convivencia habría cambiado, pues ya no les estaría haciendo el feo. Obviamente antes sí, su postura era como que muy frontal, de no aceptar ningún tipo de realities. Peor de convivencia, peor desafío a la fama, lo criticó mucho. Yo no critiqué, yo lo que decía es que no entendía qué tenía que ver el nombre de desafío a la fama con los participantes. Pero luego ya dije, ok, ya lo entendí. Desafío a la fama, ¿quién resiste más? ¿Quién soporta más? Si le hacen la propuesta, ¿aceptaría? Pero es que depende después. ¿Aceptaría o no si se viene una nueva temporada o si se viniese una nueva temporada de desafío a la fama 2? No, no en casillo, no, no, definitivamente no. ¿Alejada de la polémica? No, sabes que cada vez que yo abro la boca siempre hay polémica. Así que no voy a estar alejada nunca de la polémica. Antes Meche decía, no, a los realities no, y ahora ya como que doblegó un poco, y ahora no le ve o no le hace el feo tanto a los realities. No, porque yo no he aceptado ningún reality. Recuerda que yo, todo lo que digo, lo digo sentado desde el puesto de una comentarista de farándula o alguien que opina, como tú me quieras llamar. Entonces, obviamente, yo lo hago desde ese punto de vista. Sofía Caiche también decía, no, yo nunca aceptaría un reality porque sería exponer toda mi vida a revivir. De hecho, ella ganó un reality, un reality de baile. Recuerdo que ella bailaba con marimba, pero es un reality al fin y al cabo, ¿verdad? Es que ha escupido para arriba y le cayó, no. No, para nada, no, 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 porque no aceptaba ningún reality. La Caiche. Desafío sí la quisiera ver en desafío. De verdad, no, pero allá no me quieren ver. Por mi manera de ser y por las cosas que digo, puede ser que yo sea polémica para el resto. O sea, para mí yo soy una mujer normal, común y corriente. Pero si le buscan la quinta pata al gato, entonces yo soy polémica. No es que tiran las piedras y esconden las manos, ¿no? No, 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 no. Que me equivoco, obviamente, en muchos momentos sí. Pero uno de mis deportes favoritos es enfrentar a la gente y aclarar las cosas.